Hace diez años que llegué a Araba y encontré mi hogar en un pequeño pueblo de la montaña alavesa. Una pequeña comunidad rodeada de naturaleza con un estilo de vida rural. Ahora me siento parte de este pueblo que lucha y trabaja día a día por un territorio más justo y más sostenible. Porque, si se usa de forma adecuada, creo en la política. Por eso quiero seguir peleando por los y las alavesas. Por eso quise formar parte de este proyecto desde el principio, para llevar la voz de la gente a las instituciones. Creo que existe otra forma de hacer política, una que vaya de la mano de la gente y que luche por un territorio más cohesionado, justo y feminista. Soy David Rodríguez Llinares, candidato a diputado general de Araba.